Nosotros ya hemos puesto en ejecución las actividades dentro de las instituciones educativas. Hemos creado ya con el Comité Central de Padres de Familia, se hizo unas mingas. Y de la misma manera con ellos, creamos un comité para el ingreso y salida de los estudiantes. Porque conversamos con ellos. La responsabilidad debe ser compartida. La responsabilidad es de todos, no solamente de una persona o una sola autoridad. Porque tenemos que tener muy en claro que nuestras actividades son muchas, son varias. Tenemos dentro de la parroquia, como teniente político, tenemos muchas comunidades también que visitar. Y a veces el día es corto para estar en todas las comunidades. Hemos hecho ya, llevamos tres semanas, que los padres de familia, ahí ya se coordinó con la directora de la institución. Ella puede organizar según el listado, orden alfabético, como ella crea conveniente, para que dos padres de familia estén en la mañana en la hora del ingreso y en la tarde la hora de salida. También hemos coordinado con compañeros de la CTE en cuanto a lo que es tránsito. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden en la vía principal, en este caso, en la escuelita o unidad de educación básica Benigno Jara. Hasta el momento, también nosotros como tenencia, conjuntamente con los compañeros, hay que tratar de motivar, como se decía con ellos, como digo, la responsabilidad compartida. Les hemos facilitado unos chalequitos para que se identifique de dónde son estas brigadas, son de la escuelita, qué es lo que hacen horarios, como les decíamos. Entonces, el trabajo hasta el momento lo hemos llevado ejecutando de una manera correcta. Estamos siempre pendientes para que no se cansen, porque a veces llega esto, como decía acá el compañero de la policía, se cansan. Entonces, hasta el momento, hemos tenido muy buena acogida. Estamos ya poniendo en práctica, estamos ejecutando ya acciones. Ayer se hizo ya la inauguración de la Brigada Comunitaria. El día de ayer tuvimos la presencia con más de 30 personas. Se les dijo a ellos, no solamente vamos a enfocarnos en el tema seguridad, vamos a llevar el tema primero, la primera fase que será con los compañeros de la policía, exclusivamente tema seguridad. Segunda fase con los compañeros de la CTE, que es educación vial. Tercera fase con los compañeros de bomberos, que son primeros auxilios. Iremos con el Ministerio de Salud, con gestión de riesgos. Esta primera fase, como conversábamos con el señor alcalde, se hizo en lenta, con las comunidades de la parte baja. Terminaremos ahí y continuaremos en la parte de la Parroquia de la Asunción, porque hay comunidades de la parte alta. Para que ustedes tengan conocimiento que ya se está ejecutando acciones dentro de la Parroquia de la Asunción.